Hoy la vi, fue casualidad Yo estaba en el bar, me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez será Que otra vez será, que otra vez será Tierno amanecer, sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Y aún no ve que en mis labios El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mar Me traerán tu nombre Como en aquel verano Fuiste mi hombre, solamente un verano Yo no olvido la plaga, ni aquel viejo cabello Ni aquel pájaro herido, que entibiaste en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí Que otra vez será, que otra vez será Tierno amanecer, sé que nunca más Ni tu voz, ni tu voz, ni tu voz, ni tu voz